Hoy el Farnet con Coqui está medio purto, le falta Coqui. Besos, abrazos, se los quiere mucho. Y hay que dar una de los golosinas, los chicles jirafas. ¿Se acuerdan los chicles jirafas? Ay, las dos con 24 minutos, chicos. Qué formal, las dos con 24 minutos. Bueno, 14, 24 minutos. Acá en Farnet con Coqui. Bueno, tenemos premios también entre todos los que nos cuenten su golosina de la infancia. No importa qué edad tengan, porque bueno, una siempre se emociona con las golosinas. Bueno, lo que comía cuando era chiquito. Hay mucho flimpaz, por ejemplo, acá nos manda lengüetazo. Dice, ¿había un lengüetazo, un producto así? Sí, lengüetazo, sigue estando el lengüetazo. Y de hecho hay uno que te pinta la boca, la lengua. El lengüetazo pinta lengua, que es violeta. Tomá. O azul. Muchos se están acordando del bubalú. Dice que antes era un chicle que se consumía mucho, hoy no tanto. Pero tenía el juguito adentro. El bubalú con juguito adentro. ¿Y te acordás del dinobó? El dinobó, sí. El dinobó que tenía formas de huevitos de dinosaurio. A mí me gustaba el pibe Bajuca, el Bajuca que tenía con la historieta adentro. Y generaba el horóscopo. La mielcita. La mielcita también. Para no nos engolosinemos, vamos con los premios que tenemos. Los premios de hoy, sí. Hoy tenemos una sesión de Body Up, que es la última tendencia, nueva tecnología. Body Up. Son pulsos magnéticos, aumenta la masa muscular y genera un reposicionamiento de la zona que vaya a ubicarse. Por ejemplo, se hace mucho en glúteos. ¿Ah, los glúteos? Sí. Te crece. Te queda duro. Sí, te queda duro. Está buenísimo. Glúteos Up se llama ese tratamiento. Vos lo que te vas a ganar hoy es una sesión de Body Up y la usás de donde vos quieras. Muy bien. Esto es de Integrum Centro Estético, que podés llamar y pedir tu turno al 152-65-2071. O ir a la dirección, que es Alvaro de la Verge, 6.120. Muy bien. Y además tenemos, lo que quedó pendiente del viernes, unas extensiones de pestaña pelo por pelo efecto Rimmel de B más B Beauty. Te lo buscas en Instagram como arroba B larga, M A S, B larga guión bajo Beauty. Ajá. Y si no, vas a San Lorenzo 278, que es donde queda ahí en el primero A, B más B Beauty, donde haces de todo. Hoy te regala unas extensiones de pestaña pelo por pelo. Bueno, minutos vamos a activar. Ya están habilitadas las redes sociales. Ahora vamos a subir la foto ahí con el aguante a Coqui, que está de vacaciones. Vamos a conectar en cualquier momento con Coqui. La tenemos comprometida en el marco de sus vacaciones. Va a hacer salidas desde algún lugar recóndito del mundo. Así que vamos a hablar con Coqui Ramírez a lo largo de Fernet con Coqui. Además, ustedes pueden seguirnos en las redes sociales en PLX Pulso 951. Mandar su audio, su mensaje al WhatsApp 351-859-0858. Hoy el programa está dedicado a las golosinas de la infancia. Esas golosinas que te traen un poquito, te abren el corazón. A nosotros no nos importa demasiado el riesgo país que alcanza su nivel más alto desde el año 2005. Bueno, el mundo puede explotar. Nosotros acá vamos a hablar de las golosinas. Superluna, aparte. Superluna. Esto nos importa más, seguramente. ¿Qué hace la Superluna? ¿Influye energéticamente? Sí, por supuesto. ¿Vamos a hablar de eso? Sí. Dale. Vamos a hablar de eso y de mucho más. En tanto, muy par que el municipio confirma que recién del contrato. Todos los golongues que escucharon a lo largo de la programación en la mañana, nosotros les esquivamos, pero los mencionamos, ¿no? Hola, chicos, ¿cómo está? La golosina que yo extraño que quizás siga viniendo, porque yo no como hace como 200 años, son los huevitos kinder, era comer todos los días, dice, besos a la Villa Mavi, te mandan para acá, los huevos kinder que sí. Ahora ya no se pueden. ¿No se pueden? No, porque salen tan caros que no se pueden. Ah, bueno. Pero antes salían un peso, me acuerdo, cuando recién salieron, y eran increíbles, porque eran el hit de esa Pascua y de ahí hacia adelante, porque después vos querías, tenías todas esas capsulitas donde tenían sus juguetitos mínimos para armar, que estaban espectaculares. El huevito amarillo que la abrías. Claro. Ahora viene, no sé si... Ahora usa para otra cosa. Debería desconstruirse un poquito, porque también vienen los huevos rosas y los huevos azules de Gilder, que vienen con juguetes para chicos y para chicas. Yo daría algo más inclusivo, un huevo arcoígis que sea unisex, ¿no? Entre lo que va generándose y cambiando a lo largo de los años. Estamos hablando de golosinas. Bueno, bueno, no nos olvidemos de los caramelos poaj, dice ahí, los chicles bonky, con las figuritas de Hot Wheels. Ah, de Hot Wheels, sí, Hot Wheels, los autitos chiquititos. Los autitos. Los autitos. Bueno, entre las golosinas que va muy, muy arriba, el bazooka. Hay mucha gente que va opinando sobre que extraña el bazooka. Otro, los palitos de la selva. Nos estábamos olvidando de los... ¿te acordás, Mavi, de los palitos de la selva? Los palitos de la selva, sí, porque pues esos son otros que cambiaron de sabor, ¿eh? Ya no son los mismos. Sí. Y estos también se te pegaban en el paladar. De un mensaje de audio al 351-859-0858. A ver cómo andan, chicos. El mejor duple de la radio. Ah, bueno. Capo. Sí, sí, yo me encantan los huevitos kinder. Me acuerdo con él, chicos, y sí, se da bien un peso. Era un dólar, Mavi, era un dólar. Un dólar. Y ahora no, voy a un huevito kinder y pienso, ¿qué hago? Compro un huevito kinder y lo cambio a los amortiguadores del agua. Más o menos. Claro. Se fueron a escobar acá. Es cierto. Bueno, acá nos mandan mucho... Con tres peques te dio el kinder, olvidate. Nos están mandando fotos del tatín, ¿se acuerdan del tatín? Que era cuadrado, dulce de leche, tenía un palito y se podía comer tranquilamente. Otro, los confitados de sus, que venían amarillo, rosado y celeste. Ah, sí. Espectaculares. Es verdad. Qué ricos que eran. Vienen, siguen viniendo eso. Y acá nos mandan push pop. Push pop de naranja. El chupetín que después lo corrías con un labial. Ay, sí, ¿en serio? Sí, estaba bueno, pero después guardarlo, si lo habías comido un poco, guardarlo era una cosa muy pegajosa, digamos. Nos mandan fotos de la gelatina Yumi, Yumi Frutti. Sí, claro. Que venían en forma de gusanito, había unos delfines, había Yumi de botellitas. ¿Se acuerdan por acá? Y una venía con gusto a bebida cola. Ay, mirá todo lo que hay. Sí, sí, es verdad. Tenés razón. Bueno, los Yumi, las gomitas vienen ahora de distintas formas. Claro. Tiburones, pies. Vos que son madres, ¿sabés? Sí, sí, siguen viniendo. Acá nos dice, venía el bichiquen pete. Bueno. Que era un chupete, pero se llamaba bichiquen pete. Me manda acá la foto. ¿Y los YAC con sorpresa? Los YAC con sorpresa. Claro, porque era de Felford. Sí, estaba bueno. Había como una leyenda urbana que decían que los YAC venían, hubo un envío que venía en mal estado y que los tenían que sacar de circulación. Y a mí una vez mi madre me mandó a decir al kioskero que elimine los YAC con sorpresa que viene con ácido adentro. Y yo fui como muy ilusa y me sacó carpiando. Dice, ¿cómo? ¿Me vas a decir? ¿Me vas a indicar a mí lo que yo tengo que sacar del mercado? Pero bueno. Bueno, son cosas que pasan y forman parte de la historia, ¿no? Eso estamos hablando de las golosinas de la infancia. Mávila Cobrada, recomiéndeme algo para esta hora. Sí, ya hay un consejo. Si estás por viajar, viaja con prudencia. Cinturón de seguridad siempre, luces bajas encendidas siempre. En las rutas te cuidamos a vos y a las demás. Pero el que manejas sos vos. Viaja con prudencia. Este es un mensaje de la policía caminera. Dos de la tarde, treinta y un minutos. Acá estamos en Golosinados, en Fernet con Coqui, en PLX 95.1. Hay una muy linda canción a lo que nos depara y dispara desde allá Belén, por supuesto. A ver qué tiene. Ay, a ver. La ciudad nos late.